Advertencia, el siguiente programa contiene, además de un lenguaje colorido, digno de la realeza, material y comentarios que podrían ofender a gente sensible y susceptible a llevar como una pinche vie... Perdón, perdón. Bueno, si usted es débil de corazón y tiene la mente más cerrada que una caja fuerte, tiene 10 segundos para cerrar este audio o nos apoyaremos de su mente y estará más que jodido. Amigos míos, por fin el año más temeroso para toda la raza humana ha comenzado, 2012 es el año en el que la extinción de todo ser vivo está programada, 21 de diciembre es la fecha que pasará, Dios vendrá a aplazarnos las cabezas y a molernos por nuestros pecados, Debemos pasar todo el año rezando y ser buenos con nuestro prójimo, para que cuando la humanidad se joda, alcancemos la salvación, o tal vez un meteorito choque contra la tierra y nos rompa el horto a todos, o los gringos accidentalmente, puchen el botón de las armas nucleares y ciermen los putazos entre americanos y rusos y chinos y africanos, hasta que todos nos vayamos a la mierda por la radiación de la guerra. ¡Oh Dios mío! 2012, el fin del mundo, señor, no me he preparado, debo bajar 20 kilos, tener un novio guapo y rico para no morir sin haber amado, debo cumplir mis propósitos de año nuevo, debo encomendarme a Dios para que me ayude, y por eso he comprado 1.200 borregritos y 500 barros los cambié por moneditos de chocolate, para tener la abundancia en mi casa, puse mis cajugas al revés, y me puse los calzones de ojos también al revés, el año nuevo, mientras me tragaba todas las sumas, para que al fin encuentre el amor y ese carro nuevo que tanto hay en el lado, debo comprar una caminadora y unos zapatos... Díganme cuántos de ustedes no han escuchado un numerito parecido o igual al de esta señorita, o si no es que tú también eres de su club, aunque siendo honestos, todos hemos hecho lo mismo, por lo menos una vez, en nuestra vida. Y de hecho lo hacemos ahora, yo mismo me atraganté con las putas uvas y dije, ILK, este año vas a hacer un maldito podcast y lo vas a hacer para internet, así que párate del sillón y deje de rascarte el oje... Bueno, 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 ya, 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 ustedes entienden qué pedo, todos, no nada más el año nuevo, decimos cosas o nos prometemos cosas que nunca vamos a hacer, somos humanos, pero por alguna loca razón nos volvemos locos a finales de año, lo que no hicimos 365 días, lo queremos hacer en un mes. Yo personalmente dije, estas vacaciones debo salir a correr todas las mañanas, ¿y qué pasó? ¡Ah, su puta madre se va a parar! Es normal, pero esa aura mística de finales de año y principios del otro, a mí se me hace que alguien nos mete un pinche petardo en la co... Y de repente, los más amigables de todo el universo, y los más putos religiosos, empezando la travesía, por lo menos en este país, que es México, el 12 de diciembre. Por toda la bola de pinches cabrones en manada, apañándose las avenidas para ir a rogarle, salve sus traseros por violar la ley y violar niñitas, una y otra vez, a una maldita pintura de una virgen cachondona, que según ellos, es la mamá de todos. Pero bueno, de eso hablaremos luego. El punto es que pasando ese día, todos aman a Dios. O sea, 11 meses les valió verga irse a parar a una puta iglesia por lo menos una vez, pero en diciembre es de ley, esa huevo. Que Dios es Santa Claus y nada más trabaja en diciembre, o se pone más culero a finales de año. Además, esta vez está más cabrón del pedo, porque según dijeron los mayas o los aztecas, los aztecas, que el mundo se iba a acabar en diciembre del 2012, la chingada. Y será un cambio muy cabrón en la humanidad, y será su destrucción, y todos andan bien paniqueados porque ya se acabará el mundo. Y todo ese desmadre es porque en la piedrota maya, si es en la piedrota del calendario maya o en la azteca, bueno, no vale madre. Llega hasta el 21 de diciembre del 2012, y ya, por eso andan con miedo. Ya dan por hecho que no hay nada más. ¿Nunca han pensado que el pinche azteca maya dijo esto? No, mames, qué puta hueva, güey. Yo creo que me falta todavía otra pinche piedra, no seas cabrón. No, mames. Es un chingo, güey. Yo creo que mañana le sigo. Sigue hasta ahí le dejo, güey. Chingas mal. Vamos por unos pinches pulques aquí a la esquina. Yo no sé para qué le hacen tanto de pedo. Miren, acabando con el mundo desde el año 2000. La gente que me escucha, que tiene 30 o 40 años, sabe de lo que hablo. Todos decían al final del siglo que las computadoras llegaban sus fechas hasta 1999 y hasta ahí llegaban nada más. Y cuando se inició el año 2000, iba a haber un fallo mundial de todos los sistemas y las bolsas se iban a caer y los aviones se iban a estampar. Era el famoso efecto Y2K. del nuevo milenio. Sí, algunas computadoras se chingaron. Sí, hubo pedos de máquinas que se cayeron por ese desmadre. Pero nada que reportar nada grave. No pasó nada. Una prueba. Seguimos aquí, cabrones. Igual cuando fue lo de las Torres Gemelas. Puta igual. Ya sabemos, todos paniqueados. La Tercera Guerra Mundial y Nostradamus predijo que se iban a caer las torres y la chingada y el anticristo iba a venir mamadas. Ah, por cierto. Tengo mucho que decir sobre ese asuntillo de las Torres Gemelas. Más adelante haremos un pequeño video sobre todo ese desmadre. porque es bastante importante tratar ciertos puntos que ustedes muchachos siguen sin comprender. Pero bueno, continuando con ese desmadre. La más reciente acabada del mundo fue una que predijo un güey cristiano de mierda para variar de esos de si te masturbas eres malo y te vas a ir al infierno. Que primero dijo que el mundo se iba al carajo en mayo en el 2011. No pasó ni mal, eso obviamente, ¿verdad? Y luego cambió el pedo diciendo que no. Que era el 21 de octubre. Y creo que no nada más había parloteado esas. También había parloteado que se iba a acabar en el 94. Y antes en el 88. ¡No mames, eso es de Wikipedia! Pues ni modo que lo saque de mis polainas, pendejo. Entonces, no es algo del otro mundo que un güey venga con una biblia en las manos a interpretar pasajes y pregonar, ¡eh, cabrones! Cuidado, ¿eh? Mañana se va a acabar el mundo. Yo que ustedes rezaba. Entonces, ya dejen de andar perdiendo el tiempo con predicciones sacadas de la manga y vivan sus asquerosas vidas como si se vuelva a acabar hoy. Si se va a acabar, pues ya, la chingada, no hay nada que puedas hacer. Simplemente seguir con tus cosas sin andar presionándote este o cualquier año con deseos, listas de deseos que quieres cumplir pero que sabes que no lo vas a hacer. En serio, he visto miles de personas con sus listas de deseos y propósitos de cosas que quieren hacer o cosas que quieren enredar. Como que a todos de repente les entra el remordimiento de las cosas feas y buenas que hicieron y no hicieron en todo el año. Navidad y año nuevo por ejemplo te la pasas tragando como cerdo y el primero de enero te sientes la cosa más baja de la creación. Y dado eso te das el lujo de jurarse a ti mismo enmendar las cosas feas que hiciste que hiciste todo el año aparte de tragar como marrano pero gente muy linda que sabe que no lo logrará hace lo más inteligente que a alguien como ellos se les puede ocurrir pedirle ayuda a su amigo imaginario para que haga todo digo para que les ayude y no estando conformes con eso hacen todo un ritual chamán de hechicería de Hogwarts en toda su casa para llenarla de buenas vibraciones y bonitas obras mágicas para que todo se resuelva en 10 minutos primero por todos los malditos pasillos riegan sal y azúcar y no sé qué tanta madre más por todos lados ponen borregos creo que para la abundancia o algo así que tiene que ver un borrego con la abundancia yo puedo poner entonces caballos por toda mi mansión para que se me haga una pinche manierta de negro qué más ponen ya dijimos las malditas monedas son todos unos creativos increíbles los clásicos calzones rojos para que se los cojan y si no te tragas todas las malditas subas de un jalón el 31 todo vale madre yo creo por eso nunca sirve el inventado ritual yo no conozco a nadie que se trague las 12 putas subitas a la par de las 12 putas campanitas que ponen siempre los de Televisa seguidas de su pretenciosa canción de todos somos amigos es imposible que te las trajes todas sin que masticándolas además yo no conozco ningún güey que los 12 malditos deseos se le hayan cumplido lo que sí topo es gente que le ha ido mucho mejor en todo sin hacer ningún pinche ritual chamán y sin tragarse todas las malditas sumas montones de personas cantidades de personas entonces ¿cuál es el punto? no importa si degollas a una gallina y riegas su sangre en tu cama para tener mil vírgenes el siguiente año o rezas 400 padres nuestros para que no te pase nada feo nada de eso es válido si no tienes los huevos y la dedicación y la fuerza de voluntad para lograr lo que quieras entonces no hagas nada ni prometas nada deja de encomendarte a los rituales mágicos de Amira y encomiéndate a ti mismo todo lo que estés dispuesto a lograr no te prometas nada ni digas este año ahora si lo hago simplemente hazlo si el mundo se acaba o no en diciembre es que te valga pito y deja de perder el tiempo pensando en que el mundo va a valer madres no va a pasar ni madres pinche mamón ah con una chingada este programa fue patrocinado por miembros del comentario ofensivo de la noche si usted amó adoró o le pateó los huevos esta transmisión no la tire ni la destroce pásela a alguna persona que esté dispuesta a soportar la infernal voz de Tx8 de este cabrón durante 10 minutos y por favor no se olvide de comentar en la parte de abajo de esta página si usted está en internet y de pasarlo a sus amigos si tiene el archivo de audio si no le contestamos es porque simplemente nos vale verga de la noche de la noche de la noche Gracias.